¿Qué es el partido de Vuelta? ¿El partido contra Unión marcará si la revancha va con titulares o suplentes? ¿Qué es el partido de Vuelta? ¿Qué es el partido de Vuelta? Pero bueno, es lo que tenemos y siempre decimos que nos tenemos que conformar. No, yo creo que eso se tiene que terminar y hay que mejorar la programación y permitir que los equipos que están disputando la Copa Argentina en el Argentino A tengan oportunidades de llegar hasta los más altos. Y para eso necesitamos otra programación con un carácter de seriedad mucho más importante.